Tenemos en la pista a don Jesús Rodríguez Esteves con la mula argentina de los Palacios de Villafranca. El tiempo comienza al toque de la campana. Recordamos que los mulos chicos salen al inicio tirando de una piedra de peso inicial de 380 kilos y se les suma solamente en una ocasión más kilos una pesa definitiva. Y a partir de ahora arrastrará 430 kilos hasta volver al punto de inicio. Tenemos en la pista a Jesús Rodríguez Esteves con Argentina. En estos momentos tirando ya del peso de 430 kilos. Categoría de mulos chicos. 26 edición del concurso de arrastre de piedras con mulos organizado por la caseta Los Tardíos en colaboración con la delegación de Cestejos, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Sean bienvenidos. Están ustedes reencontrándose con la feria, con la alegría de vivir. Está en la tercera parada y a la dedicación de los jueves se pone de nuevo el cronómetro en marcha. Y ya hasta el final del recorrido para este primero de los pulos en la categoría de chicos. Arrastrando 430 kilos en estos momentos. A la pista don Rafael López Olivares de Moguer con la mula muñeca. Ahí suelto. Primera parada. 50 kilos más. Y a partir de ahora 430 kilos. Este peso que ahora a partir de estos momentos va a arrastrar la mula muñeca será el que después en el inicio tendrán los mulos medianos. Jesús Rodríguez Esteves con la mula argentina de los palacios ha hecho un tiempo de 1.59.75. ¡Suscríbete al canal! 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 Don Mario Parejo Molina con la mula marquesa. De los palacios. Prevenido Álvaro Díaz González con la mula tardía. También de los palacios. El tiempo de la realización de este ejercicio de la mula muñeca de don Rafael López Olivares 2.731 Segunda de las paradas para Marquesa En estos momentos tiene que tirar de 430 kilos Categoría de mulos chicos Concurso de arrastre de piedra con mulos Concurso nacido en los palacios de Villafranca hace 27 años Vamos al último de los tracos A la pista Álvaro Díaz González de los palacios con la mula tardía Preparado Don Manuel Ramos Bernal con la mula sevillana Bienvenido sea al recinto ferial de los palacios de Villafranca en esta jornada de feferia del sábado recordarles a todos ustedes que celebramos este concurso en tres categorías mulos chicos, medianos y grandes estamos en la categoría de mulos chicos donde van a participar siete sale a la pista en todos momentos el cuarto de los mulos chicos luego llegarán los medianos y los grandes y aquí estaremos con este concurso originario de nuestra localidad los palacios de Villafranca un concurso que como decíamos ya se celebra por toda España igual que aquí en nuestra localidad nació la doma la vaquera también nace este concurso el arratre de piedra con mulos el tiempo de la mula marquesa de Mario Parejo Molina dos, tres, veintiocho ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel Ramos Bernal con Sevillana en la pista preparado para entrar tras el Jesús Rodríguez este vez con muñeca el tiempo de Álvaro Díaz González con la mula tardía ha sido de 2,9 recordarle a todos aquellos que veis por primera vez este concurso o no sabéis cómo se va puntuando porque además del tiempo que tardan en realizar el recorrido el jurado va mirando una serie de reglamentaciones que les hace sumar más segundos y así el tiempo final el tiempo final no sería el mismo el tiempo para enganchar es de dos minutos este tiempo no cuenta en la prueba el tiempo para mover la piedra comienza como están ustedes viendo con el sonido de la campana la pista la pista tiene 180 metros de larga dos tramos de 60 y dos de 30 metros tiene tres paradas de 15 segundos y recordamos que el recorrido lo tiene que realizar en todo momento al paso y Gracias por ver el video. Ahora. Comienza la actuación de Jesús Rodríguez Cédez con la mula muñeca de Los Palacios, el sexto participante. Son siete en esta categoría de mulos chicos. Así que mientras que él está en la pista, pedimos que se vaya preparando el último en esta categoría, el mulo manchao de José María Cifranco. Primera parada para incrementar los kilos, 50 kilos más a partir de ahora. El tiempo para Manuel Ramos Bernal con la mula sevillana, dos minutos diecinueve. ¡Sinueve! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí serán los premios que entregaremos al final. Y seguidamente preparamos de nuevo los pesos, distribuimos los kilos y comenzaremos la categoría de bulos medianos. Porque estos comenzarán arrastrando los kilos que en estos momentos lleva la categoría de bulos chicos. 430 kilos, está arrastrando en estos momentos el último de los participantes en la categoría, el bulo manchao de don José María Cifranco. El tiempo para Jesús Rodríguez TV, 1'57'81. ¡Gracias! ¡Gracias! Los tres premios de esta categoría de bulos chicos, del arrastro de piedras con bulos en esta edición de 2022. Tercer clasificado con un tiempo de 1'59'75, la mula argentina de Jesús Rodríguez TV. Segundo clasificado con 1'57'81, la mula muñeca de Jesús Rodríguez TV. Y el ganador del concurso en la categoría de bulos chicos, lo han visto participar el último. Con 1'54'59, el bulo manchao de don José María Cifranco. Enhorabuena a los tres y gracias al resto de los participantes de esta categoría. Comenzamos la categoría de bulos medianos en esta edición número 26 del concurso de arrastre de piedras con bulos. Iniciamos, como les comentábamos, con un arrastre de 430 kilos al principio para finalizar con 495 kilos. Pues le suman 15 y 50 kilos después. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Giles Ángel con Apache ha tenido un tiempo de 2.10.56. Giles Ángel, Giles Ángel. Giles Ángel, Giles Ángel, Giles Ángel, Giles Ángel. 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 Giles Ángel. Giles Ángel, 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 Giles Ángel. Giles Ángel. Unos milionarios le invitan su cabrillo con 4 milímetros de un tecido, el peso por los niños, y a mí que se les cuesta más, es el único y los últimos metros para entrar a esa zona de parada fiscal, y después se hará la campaña. Ahora sí, finaliza el tiempo de Panera, de los nueve marines Jiménez, Corea de Imael Pura López, del Jueves. 2'52'53, así es el tiempo de los nueve marines Jiménez con la mula Panera. Recuerden, están ustedes en la edición número 26 del concurso de arrastre de piedras con bulos, un concurso que nació aquí en los palacios. Este concurso se inventa, nace en los palacios de Villafranca hace 27 años. Solamente en el 2020 no se pudo realizar por la pandemia, y una de las actividades que encuentre es que los palacios han salido mantener y además hacer que en otras localidades copien. Este es el concurso pionero, el más antiguo de todos, el concurso de arrastre de piedras con bulos de los palacios de Villafranca, al igual que la doma a la vaquera, nació en los palacios de Villafranca. Que lo sepan, que esta feria tiene cosas muy originales y copiadas en todo el mundo. La doma a la vaquera es una disciplina ecuestre mundial y nació aquí, en la feria de los palacios de Villafranca, la cual en esta edición de 2022, que inauguraremos en esa portada que ya vemos allí en la rotonda, en su silueta, a las 10 y media de la noche, el próximo día 21, para celebrar que la feria de los palacios cumple 100 años. 100 años, la feria del reencuentro. Estamos todos preparados y con ganas, se os ve. El tiempo, 2, 07, 56. Hasta ahora, en la categoría de bulos medianos, es la bula que menos tiempo lleva. Salida con 430 kilos, se le sumarán 50 más. 480 son los kilos reglamentarios en la categoría de bulos medianos. Aquí se le hace la carga y a partir de aquí tendrá que recorrer una distancia. Nuevamente, con dos paradas más, recordamos que son 180 metros los que tiene la pista de longitud, dividida en dos tramos cortos y dos tramos largos. En el primero de los cortos, hemos visto como se le han sumado 50 kilos. Y ahora está en la segunda de las paradas. El segundo tramo está justo en la mitad del recorrido. Ahora haciendo esa última media luna. José Manuel Fernández de Gine, con bulería de los palacios. Por favor, el sol por el lado. Eduardo Gine de Lisángeles, con tormenta. Y ahora comenta la연 que Ghost고요. Más información www.mesmerism.info En la pista La Mula Torbinda, la octava participante en la categoría de Mulos Medianos de los palacios de Don Eduardo y Miren Ángel. Recordamos que en esta categoría de Mulos Medianos van a participar 21. Luego vendrá la categoría de Mulos Grandes, y en la categoría de Mulos Grandes participan 19. Ya empiezan ustedes a oír las pruebas de sonido, el gran concierto que el Maki y el Jays los van a traer esta noche. La primera de las noches, jóvenes de la feria, en la que vamos a probar si nuestros cuerpos aguantan hasta las 6 de la mañana, que es la hora de cierre de cada día del reciclito ferial. Hoy tenemos la prueba de ver si aguantamos hasta las 6 de la mañana. Llevamos dos años sin feria, ¿eh? Los que sí aguantan que tiran con fuerza, rapidez y agilidad son los Mulos de los palacios y divinos en este concurso de arrastre de piedras con Mulos, como hemos visto. Vamos allá, don Jesús Villacal, don Turquesa, noveno de los participantes en la categoría de Mulos Medianos. El tiempo que ha tenido la Mula Torminga de Eduardo Jiménez Ángel es 2-0-2-47, más 15 de penalización porque recordamos, ha de mirar al paso y ha ido corriendo. Gracias. ¡Gol! 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 ¡280! ¡Ese es el meso final de arrastre de la categoría de pulos medianos! Una categoría en esta edición con 21 participantes y el mejor tiempo de esta noche hasta ahora 1'59'59 en posición de la mula de ingresos y transpuria la pista en la categoría de medianos de la piratas en un parque del apropiado para fluir parte de la escena de vassar Ese es su phenomenal dentro delего ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Alejandro Marín Jiménez de Los Palacios nos trae a su mula de nombre Alegría. Gracias. 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 2. 0. 50. 2 minutos. 0. 50. 2 minutos. 50. Y poquito. Y poquito. Para tener el mejor tiempo hasta ahora. Ese mejor tiempo que lo tiene. Recordemos con 1.59. 59. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 1.59. 1.59. 59. Es un villacal. Oye, le da igual. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Los mejores tiempos. Por segunditos. Nos tiene el. Los mejores tiempos. Los tiempos. Los tiempos. El tiempo 2.31.75 A la pista, la bula de nombre parda de San Juan del Puerto de Daniel Quindero Quindero. La pista, la pista, la pista, la pista. La pista, la pista, la pista. La pista, la pista, la pista. La pista, la pista, la pista, la pista. La pista, la pista, la pista. El tiempo de parda 2.02.97. La pista, la pista, la pista. La pista, la pista, la pista. La pista, la pista, la pista. La pista, la pista. La pista, la pista. La pista, la pista, la pista. 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 Tras este bulo, vamos a dar un pequeño descanso y empezaremos con los bulos grandes. Y los bulos grandes parten tirando precisamente de los kilos con los que estos de la categoría mediana terminan, con 480 para sumarle, que fue más peso y finalizar con 545. Ahí va, el último de los bulos, el que cierra la categoría de bulos medianos, el que nos trae los hermanos, los hermanos Panejo Molina, Alejandro en esta ocasión se va haciendo de Cañacú. El último bulo, ahora vamos a dar un descanso, un breve descanso, pero antes de irnos al descanso vamos a decir el orden de todos los bulos grandes, para que durante el descanso se vayan preparando y empezar rápidamente con la categoría máxima del tiro de piedra, donde hay 19 inscritos, 2 menos que en mediano. Así que nos queda un par de horitas que estar aquí todavía disfrutando con los bulos. Y recordar que en la caseta municipal esta noche tenemos convierto. Vamos a probar nuestro cuerpo, ver cómo aguanta la feria. Ya recuerden que la feria se abrirá todos los días a las 2 de la tarde, hasta las 6 de la madrugada. Más o menos como llevamos nosotros aquí en los bulos. A las 2 de la tarde, pero vamos a ver si aguantamos con el concierto hasta las 6 de la mañana, que será la hora en la que todas las noches se cierra la feria de los palancos. Hoy vamos a hacer la primera prueba. Estamos en preferia, es para eso, para ir probando las casetas, los tableros, las perrecitas, el percuito, como dicen, haciendo madre, haciéndole madre al cuerpo. Que no aguante hasta el domingo los dos conciertos y las actividades que hay. Él se vaya preparando para la semana que le queda de feria. Ahí entró, entró al final de los 180 metros de recorrido los hermanos Tarejo. con este bulo de nombre espartano, que nos ha hecho un tiempo de 2.20.75. Vamos allá a la clasificación de los bulos medianos. El tercer puesto, con 2 minutos, 50 milésimas, la bula marquesa de Jesús Villaacal. El segundo clasificado, de nuevo Jesús Villaacal, con la bula unquesa, con un tiempo de 1.59.59. Y el primer clasificado, Antonio Gaviracín, con Fresito, con 1.54.59. Esos son los tiempos, los mejores tiempos de la clasificación de bulos medianos. Estamos preparados y como dicen, al sonido de la campana comienza el tiempo para Sergio Glebetal. Con heroína. Preparado, Antonio Gaviracín con fandango, para entrar en mi vista. ¡Vara! Vara, ahí está retrofimio California para cargarle 50 kilos. Y lleva ya haciéndolo, pues, 27 metros, 308 metros. Ahí vamos, continuamos. Volvemos a otra recta de 60 metros. Vemos cómo va ahora, con un poco más de trabajo, y tendrá que parar. Esta parada se hace para que esa velocidad que va alcanzando, de nuevo, tenga que subirla, tirarla y demostrar la valía que tienen los dos palacios de Villafranca en este concurso originario de nuestro pueblo y de su fecha. ¡Vamos! 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 Punta de las paradas para el cronómetro. ¡Vamos! 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 al paso es como ha de hacer el recorrido. De no hacerlo así, pues irá sumando segundos de penalización. Primera de las paradas y se le carga 50 kilómetros. Tiempo para Sergio Jiménez Ángel con heroína. 2.12.78. En pista de nueva con Antonio Gabigatín con el mulo fatango, preparado Manuel Ramos Bernal con la mula sevillana. Oliva de las paradas, en estos momentos son 545 los kilos que va arrastrando en la categoría de pulos grandes, en el segundo de los participantes. Salida 480 kilómetros. Salida 480 kilómetros. Viviendo la Feria de los Palacios de Villafranca en esta noche de preferida, noche del sábado Este día en el que ya ha habido varias actividades en el real de la feria Empezamos esta mañana con el concurso de dominio, el concurso o el torneo de fútbol tiene entre las casetas de la feria Mientras en esta monta estaban los componentes de la caseta de los cardíos A lo que vemos, trabajando por esta afición de este concurso que ellos mismos crearon hace 27 años Y que han llevado a muchos rincones de nuestro país el concurso de alambre de piedras con pulos Pero no olviden, nació aquí, en nuestro pueblo Y de la mano de los amigos y aficionados del pulos, de la caseta de los cardíos Tiempo del pulo fandango, 1.59.25 Tenemos en vista a dos paneles de granos verbales de los palacios con la pulos de villana En la categoría de 1.00 El grupo se prepara para entrar en la pinta Luis Vinescárnido de Villamarrique de la Comunerza, Coca-Pique Recordamos que en el recorrido de 180 metros Hay establecidas tres paradas reglamentarias Donde el cronómetro para, pero que hay que parar dentro de la zona marcada Hasta que no lo hace, no se para el cronómetro Se para durante unos segundos Reglamentarios e igualitarios para todos Y se le procede a seguir la marcha Ahí venimos, la última regla para Sevillana, el tabula de los palacios Aún no está la piedra dentro Ahora sí Tiempo Tres minutos, diez, trece Su tiempo comienza con el toque de la campana Luis Vinescárnido con Cacique Hoy precisamente estamos trasladando el montillo Medellinando hacia la aldea de Almonte Contigo el 50 aniversario Y partiendo desde los terrenos que tienen los palacios Es Villamarrique Un gran chiquito de los palacios de Villamarrique Contenente a los palacios y a la aldea de Almonte Nuestra organización también desde aquí A todos los amantes de los muros Que son los vieros Y están aquí Y muchos de los que Están participando Nada más que acaben su participación Se dan para los ríos Para acompañar a los ministros sin pecado Porque Está La hermandad del río de los palacios Haciendo Haciendo el camino del río Con la carreta del sin pecado Con 5 minutos Lo que es que va a venir 5 minutos se va a venir Vale Salud Muchas gracias Salud Salud Palacios Un cite Cu Про Salud Palacios Palacios Salud Salud 인 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Selena. 先ediate. Gracias. Baba. Mulos medianos rápidamente, tercero clasificado, 2 minutos, 50 milésimas para Marquesa de Jesús Villacal, al que tenemos en vista. El segundo clasificado en Mulos medianos, también Jesús Villacal, con riqueza, 1.59.59. Y el primer clasificado en la categoría de Mulos medianos, el primero, 1.5459, el Mulo Fresito, de Antonio Gavila Dib. Veremos en estos momentos a este amigo de Carmona, que ya en anteriores categorías ha tenido premios, como he escuchado. Y está participando con Candonero, Jesús Villacal. Tiempo para Ciper Huerta, 2.09.37. Ahí tiene la segunda de la parada regalitaria, el tiempo se paga en el cronómetro, en uno de ellos, pero en otro, continúa, para que todos los mulos pare en el mismo tiempo que marca el regalamiento. Puede continuar, nos vamos aquí a la tercera de las paradas, sigo recorriendo una de las partes de la pista, de 60 metros, ahora entramos en una curva, y 30 metros más. Llegamos a la tercera y una de las paradas, y ahora vamos a ver cómo arranca en ese último tramo, y si podemos superar ese minuto 59-25 de Matanga. Participante número 8, el que tenemos en pinzón 59, lo que tiene esta categoría. Por favor, por favor, por favor, por favor, me digo que se encuentran aquí delante de la mayamonía. Los ejes, pero... Chele, chele... Chele... Ahí, ahí, ahí campeón. Ahí, ahí, ahí... Tiempo de candonero, dos, treinta y uno, cincuenta y cuatro. ¡Vamos! 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 En la pista, Sergio Ayala Martín, participante número 9 de Los Palacios, el guión de nombre Pacari. Seguro de la parada reglamentaria para Sergio Ayala Martín, gañal del bulo En Picha en categoría grande, de nombre Pacari. Preparado el siguiente, Flamenco de Jesús Rodríguez Echever y Española de Manuel Lamos Bernal. Flamenco de Jesús Flamenco de Jesús Flamenco de Jesús Rodríguez Echever, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha tiene un premio. Vamos a ver si tenemos el premio. Flamenco de Jesús Rodríguez Echeverría, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha. Flamenco de Jesús Rodríguez Echeverría, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha. Flamenco de Jesús Rodríguez Echeverría, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha. Flamenco de Jesús Rodríguez Echeverría, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha. Flamenco de Jesús Rodríguez Echeverría, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en otra de las categorías, la del bulo En Picha, que ya en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Antonio Gaviracín, tiempo. 2-0-2-57, 202-34. 2-3-5, 202-34. 3-5, 202-34. 1-2-35, 202-34. Ahí viene, con Radinez, la integración es Rodríguez Ejénez. Con el jugado Bernalco Gitana. Preparado, Sergio Méle Ángel, con lute que terminará el concurso. La integración es Rodríguez Ejénez, tiempo 2.0709. La integración es Rodríguez Ejénez. La integración es Rodríguez Ejénez. La integración es Rodríguez Ejénez. Ahí llega, Radinez, la integración es Rodríguez Ejénez. Tiempo, lute, tierra y concurso. Suerte, 1.59.25. Es el tiempo de, hasta ahora, el primer lugar, el culo patango de Antonio Bavirat. La integración es Rodríguez Ejénez. 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 Reühmiz Ejénez. Radinez Ejénez. justiciado, todos podoresầuos especialistas. La integración es Rodríguez Ejénez. Igual es Rodríguez Ejénez. y la integración es Rodríguez Ejénez. Lo paranormal tiene asare報告as! La integración es Rodríguez Ejénez. y para el pueblo y los grandes invitados a la empresa que se le hubiera en el reconocimiento de la gente en la partida y en la partida nos supimos también uno francalete que nos ha regalado para poder serían arreglos. Últimos metros para el Último Muro en concurso, Lute, Sergio, Miren, Ángel. Estamos finalizando el concurso, vamos a proceder a la estrella de los premios rápidamente. El galardón al bulo mejor tirado de esta edición participó en la categoría de bulo medianos. Es el bulo, o la bula en esta ocasión de nombre, bulería de José Manuel Bernaldez de Ginés. Entrega este galardón. Lo entrega el presidente de Delta Z, los también presidentes de este concurso. Mulo y Ganyal mejor equipado. Este recae en Manuel Ramos Bernal. Estaba dejando al bulo, ha sido de los últimos en participar. Bulo y Ganyal mejor equipado, de francalete y este galardón, a Manuel Ramos Bernal. Y empezamos a entregar los premios en la categoría de bulos chicos. El tercer premio de bulos chicos es para la bula Argentina, de Jesús Rodríguez Estevez, con 1,5975. Ahora sí. Se queda en los palacios, este galardón que entrega el considerado de nuestro alentamiento, Florian. Segundo clasificado de bulos chicos, para Jesús Rodríguez Estevez también, con un tiempo de 1,57,81. La bula de nombre Muñeca. Rocío Lai, consejero de nuestro ayuntamiento. El primero que va a Jesús Rodríguez Estevez. Y este va para el bulo Manchao, de José María Cintrango, con un tiempo de 1,54,59. Ahora sí. Vámonos a los bulos medianos. El tercer clasificado de flomeriano, que es de 50 euros blanca. Se han cumplido el regalo, que nos han traído los diferentes patrones. Además, del PAME, muchos productores de las nombrías. De los palacios, para Jesús Villacal, Marquesa. Tiempo 2,050. Se va para Carbona. Segundo clasificado, premio de 250 euros. Flacas. Regalos de sacos de pienso. Y material. También que nos traen las diferentes guarnicionerías de los palacios de Villabranca. Guarnicifería Amuedo. Guarnicifería Mijaca. ¿Cómo va? Y los cereales. Y los cereales. Del pájaro maestre. Y niñe. Que también se llevarán los galardonados. Segundo clasificado, como decíamos, en la categoría de bulos medianos. La mula duquesa. De Jesús Villacal, de Carbona. Tiempo 1,59,59. Aquí lo tenemos de nuevo. Ha entregado uno de ustedes, ¿no? Ha entregado uno de ustedes, ¿no? Ha entregado. Fresito. Tiempo de 1,54,59 para Antonio Gavirazzi. Primer premio de la categoría de bulos medianos. Antonio Gavirazzi. Gloria Ramírez, delegado de educación de nuestro ayuntamiento. Ha entregado estos regalos. Y nos vamos a la categoría de bulos grandes. Bulos grandes, tercer clasificado. 200 euros. Más placas. Los regalos de la tomandería de los palacios. Y... También... Hay más de 200 euros de todos estos regalos de esta plaquilla. Regalos de las cuartillerías de nuestro pueblo. Para... El bulo rubio de Antonio Gavirazzi. Con un tiempo de 2,02,34. Aquí viene. Un fuerte aplauso para este campeón. Que va aprendiendo junto a su familia de esta tradición. Jesús Rodríguez Esteve. Él nos ha traído a la pista el segundo clasificado en la categoría de bulos grandes. 2,87 milésimas para el bulo flamenco. Premio de 300 euros. Placa. Y... Regalos. El bulo flamenco. De Antonio Gavirazzi. Un tiempo de 1,59,25. Que va a entregar Guarniño Sevilla. Con los grandes patrocinadores de este concurso. Que entrega... Este hermoso regalo. A Antonio Gavirazzi. A Fandango. Se nos va a ir esta guarnición de Nijaka. Y los regalos además del premio valorado en 493 euros. Para el bulo, Fandango. Así que intentamos el arrastre de piedra con bulos. Los ganadores. Ahora. Hay que retirar ese pienso. Que es para los que verdaderamente se lo merecen. Que son los protagonistas del concurso. Y son los bulos. A seguir manteniendo esta tradición. Este concurso que nació en los palacios de Villafranca. Hace 27 años. Y recuerden. Estamos en la feria del reencuentro. Y como dice la delegación de festejo. Sientan. Descubran. Compartan. La feria. Las tradiciones. Y siempre con una sonrisa en la boca. Que ya hemos llorado bastante estos dos años. ¿Verdad? Sonrían. Que la feria es para todos ustedes. Gracias.